Mi nombre es Mauricio Plata, urólogo jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe. En esta oportunidad los quiero invitar al curso de actualización en Urología, curso que anualmente desarrolla el Departamento de Urología con el fin de generar actualización en las múltiples áreas de la especialidad dirigido especialmente a urólogos, pero también a médicos de atención primaria. Este es un curso que por primera vez llevaremos a cabo en el auditorio de la ampliación del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá el día 9 y el día 10 de junio del año en curso. Tenemos invitados internacionales muy importantes. Este año nos va a acompañar como profesor invitado del Departamento de Urología el Dr. Manoj Monga. El Dr. Monga es el Secretario General de la Sociedad Americana de Urología. Luego es un gran honor para el departamento y para todos los urólogos en Colombia contar con su presencia. Es una persona que es experta en el manejo de los cálculos urinarios. Él nos va a acompañar con conferencias magistrales, pero además con cirugía en vivo hecha desde el Hospital Universitario. Y así en cada una de las áreas de la Urología, en el tema de cirugía robótica vamos a tener al Dr. Teowari, que es un experto en cirugía robótica en la Ciudad de Nueva York. Trabaja en uno de los hospitales más grandes en la Ciudad de Nueva York dedicados al tema. Y creo que va a ser una experiencia enriquecedora tenerlo operando nuestro servicio y transmitiendo cirugías en vivo también al auditorio asistente y transmitiendo cirugías por streaming durante la realización del evento. También en las otras áreas de la Urología vamos a tener invitados importantes, en incontinencia urinaria, en cirugía reconstructiva, en manejo de hiperplasia prostática tenemos transmisión en vivo de cirugía de láser de luz verde. También haremos transmisión en vivo de cirugía de cálculos. Luego va a ser una actividad muy importante que para los miembros de la Sociedad Colombiana de Neurología no tiene ningún costo. Para las personas externas, a través de las casas patrocinadoras del evento, se puede lograr asistir de manera, digamos, gratuita y que creo que va a ser una actividad enriquecedora para todos. ¡Gracias!